Hola amigos, ¿cómo estamos? Como ya os dije, estamos en el episodio modo campeonato 5, Bondeló, España. Y hoy estamos así, vamos a hacerlo a mucho mejor así, no, ya que he comprobado que lo hago mucho mejor y por lo menos los editores de la consola, ¿vale? Estamos yendo a la, me parece que la clasificación, me parece que sí, o el simplemente, no tengo ni idea, pero la clasificación al final que de 11, ¿vale? Para los digo, en esta curva, en Moneló, tiene unas curvas bastante rápidas, pero a la vez en la primera hay que frenar bastante. Y hemos, he intentado hacer un episodio que al final va a ser un episodio normal, ¿no? De casi 20, pero normal. Y como no, como ya os dije, esto va a ser en episodios, y el modo profesional en directos, ¿por qué? Porque vosotros me dais la fuerza para hacer esto, ¿vale? Para hacer en directo lo que no hago yo a solas. Pero aquí estamos viendo, me parece que la clasificación 1 o entrenamientos 3, no lo sé, me parece que es entrenamientos 3, sí, sí, entrenamientos 3. Bueno, os explico. En los entrenamientos, en los entrenamientos me parece que he quedado séptimo, séptimo, porque he dado una o dos vueltas, y aviso, os vais a ver un montón de flashbacks en la carrera, porque estaba tan nervioso de que no sabía si se estaba grabando, no se estaba grabando, me veía la pantalla todo el rato y veía como se estaba quitando la grabación, ponía un vídeo guardado, entonces no sabía si la capturadora de mi Play funcionaba correctamente. Sí, me parece que son los libres, ¿libres o entrenamientos? ¿Los libres? ¿Los libres? Sí, los libres. Me parece que sí, es que no lo sé. Bueno, y otra vez lo mismo me pasó, no me ha pasado ahí. A ver, esto está comentado después de hacer el vídeo claramente, pero esto, que acabo de hacer el vídeo, o sea, lo acabo de juntar, acabo de poner la temática del principio, o sea, lo acabo de hacer todo ahora mismo, solo para que lo tengáis, no sé, dentro de 5 minutos después de que termine de comentarios, seguramente, no, pues al final, en la clasificatoria, vale, en la clasificatoria, una, pues la clasificatoria, al final que de tercero en la primera, la segunda vais a ver qué me pasó, qué pasó en la segunda, que no pasé a tercera, pues esto, se puso a llover, y como ya sabéis, con el volante aún no me controló muy bien el volante, pero se me puso a llover, yo no sabía qué hacer, y al final dije, vamos, salimos ya de tirón, creo que es en seco, hasta que me dijo, no sé si en esta curva, o en la curva principal, de que iba a caer, dentro de 2 minutos, una tormenta, venía una tormenta de lluvia, así que dije, pues me voy a dar prisa, y vamos a ver qué podemos hacer, un otro enredos marqué, no me valió para entrar, pero la curiosidad es que en la carrera, salí décimo, en vez de salir el once, ¿por qué? porque me parece que era, Kimi, o un Kimi, o, bueno, uno de los dos porraris, me parece que era, tenía una sanción de cinco puestos, entonces, cinco puestos, si yo estaba el once, pues, claramente, subía arriba, yipi, pero, no fue muy bien la sanidad, porque ya tuve que hacer flashback, si, luego de flashback, voy a tener que controlarlo, aparte, quería decir, que después de mormelo, después de terminar grabando, y de haberlo subido, vais a tener, no sé, lo que yo tarde en hacerlo, en Monaco, ¿por qué quiero hacer rápido Monaco? básicamente, no, no he jugado aún en Monaco, y tengo que entrenar un poquito después, así que, entreno un poco, veo a ver, como lo puedo hacer, veo a ver, qué velocidad alcanzo, y comparo, y comparo, los tiempos de, de uno, y de otro, siempre cuando estoy en silencio, los comparo, porque me los apunté, en un alivietro, no sé, soy así, y así sé, si estamos yendo competitivos o no, porque en carrera rápida, no sé por qué, siempre voy bastante más rápido, que, que, en modo campeonato, yo creo que es porque lo han puesto así, ¿no? la clasificación, la clasificación, un 31, un 32, ah, pues no, era un 34, vale, por eso no lo pasé, claramente, porque, un 34, debería haber hecho un 32, claramente, ¿no? y hubiera pasado, y hubiéramos capturado, la clasificación 3, pero bueno, igualmente, ha estado bastante bien, pero, la clasificación, es lo que me más, me fastidió, que se pusiera a Lloé, porque no tenía pensado, no tenía pensado, que, en España, se me pusiera a Lloé, en clasificación, sin carrera, ¿no? que por cierto, vamos a empezar a hacer las 5 vueltas, porque así, os hago un mini, un episodio, ¿no? de 20, 30 minutos, y ya en la siguiente, ya sí que lo subimos, ¿no? ya subimos, ¿qué es eso? hostia, 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 what the fuck, Dios, que, 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 me cago en la hostia, que la humanidad esté fuera de juego, aunque seguro que mañana, se redime de este desliz, no, 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 se ha puesto, mierda, tan convencido, se ha puesto la música de Navidad, ya, bueno, vale, que queda una semana, pero igualmente, hombre, no me fastidies, bueno, perdón por esta, un minuto impulsión, no, así, que ha hecho, un vecino, que ha dicho, y como veis, salgo el 11, me parece que salgo el 11, sí, claramente, pero, como ya os he dicho, uno de los forrales, me parece que era, tenía una sanción, pues entonces, salgo el 10, y os he dejado esto, ¿no?, para ir así, para así, que me da bulto, porque si no, el 10, el episodio, se queda en nada, ¿no?, y como que no quiero, que se quede en nada, porque quiero que los episodios, mira, mira, pues no era un ferrari, era Carlos Sainz, cinco puestos, justo, para mí, volteo el 10, yo me he quedado como, ¿cómo que el 10?, si me casé con el 11, pues al menos, déjame entrar, déjame entrar a la transificación 3, ya que salgo el 10, pues déjame entrar, vale, cambio, o sea, hay un minicorte, porque si no, se me iba a acabar, la capturadura, se me estaba apagando la capturadura, y rápidamente, pues corto, esperaba ahí, cinco minutos, a poner el cable, ya que se vuelve a activar, y vuelvo, vale, pues, al final, este, este otro vídeo, esta otra parte, en donde, DRIVERS CLUB, hacia la derecha, pues, esta si que la hice con la captura, de horneador, ¿no? y por qué, como lo he conseguido meter en la consola, básicamente, un pen track, pim pam, no tomar narices, y no meterse en el chip, porque fueron unos minutos, se acabó, ya está, rápidamente, y sencillo, pues acaso tenéis, una capturadora en casa, y queréis hacer eso, ¿no? pues, hacer eso, que ya, aquí lo recorro, lo retocáis, ¿no? porque a mí, el ordenador, no es que me funcione muy bien, pero si, me funciona, para ponerme la capturadora, es impresionante, pero bueno, es lo que es, lo más impresionante, es de este episodio, no os voy a contar mi vida, claramente, es que, vaya adelantamientos, que me hice en la primera, en las primeras, eh, vueltas, ahí, a Grossian, después a Maldonado, por el otro lado, me meto ahí, pim pam, pim pam, adiós Maldonado, se me quería tirar, pero es que, me había dado una rueda, y yo tenía miedo, que se me hubiese pinchado, no, porque si no, ya tendríamos que entrar bolsas, no hubiera usado el flashback, ni de coña para eso, pero bueno, es lo que hay, aquí vamos a ver otro flashback, me parece, ah no, en la segunda vuelta, vale, ya os he dicho algo, pero bueno, y, me acerco a Ricardo, a, vale, ya sabía yo que había flashback, veis, veis, es que no, perdón, perdóneme, pero el que en el Mónaco, no voy a usar flashback, solo, si es un choque de, por ejemplo, que me roto el aerón entero, o me roto el aerona, o me roto el coche, no, y me dice, para motor, para motor, pues si, pero para tonterías, como una salida mala, y eso, no, vale, os lo juro, desde aquí, desde este vídeo, bueno, y ahí, voy mirando todo el rato, a ver los filmáticos, porque iba bloqueando, y bloqueando, y bloqueando, y me quedaba todo, vale, las buenas van a terminar, que no van a terminar, en verdad, me acerco tanto a Ricardo, que, al final, me digo, pues me arriesgo, y así, aquí, ya que es el tercero, le meto un buen hachazo, en alguna curva, no pude, no pude, vale, me intenté tirar, desde cualquier, eh, cualquier curva, y no pude, me parece que en esta vuelta, no pude, me quedé, me quedé como un poco, fastidiado, porque, es que, estar todo el rato ahí, presionándole, que me tiro aquí, me paso el frenado, vaya, plasma, veis, eso, eso son tonterías, no, para eso no se usa el plasma, si tal y andan, coges y te vuelves a meter, o dos plasma, me parece a mí, ah, pues no, pues no, aquí ya seguís que seguimos, Ricky Alon se me acerca, claramente, y, yo, como tengo más velocidad punta, pues en estas curvas, que yo, casi nunca freno, mucho, siempre freno poco, y ya está, pues, acerirlo y a tomarme un edice, ¿no? Venga, me acerco aquí ya, estamos en la segunda vuelta, yo todo el rato presionando el botón del RS, a ver si había, había, y no había, porque no me he dado cuenta de que era la segunda vuelta, aquí, paso el flashback ya, pa, hago esto, no me sanciona, porque claramente, si es, si ha sido un provocado, por un desvío del volante, y el piloto no lo puede controlar, claramente, eso no es sanción, vale, aquí, pues, sí, aquí sí que usamos el flashback, ¿por qué? porque, se me frena en medio, o sea, a mí sí que se me hinché un poquito en las narices, cuando vi como que bien se me frenaba en medio, me quedé como, que bien, ¿qué narices haces? ¿no quieres proteger a mi compañero? ¿para qué se me va a salir de agudar? para que ya me tocó muchísimas narices, va, lo mandé ya con su compañero, pamba, claro, ahí perdí tanto tiempo, que no pude hacer, el hachazo a masa, ¿no? yo me he creado como, podría haber hecho un hachazo a masa, en la primera curva, no, del circuito, después de adelantar aquí 10, y no, y no pude, ¿por qué? porque cuatro minutos, venga, o sea, cuatro segundos, hasta llegar a masa, claro, dos vueltas ahí, impresionando, presionando, presionando ahí, el acelerador por el volante, que no va, que no va más, que no va más, dar nuevas potencias, por favor, con el equipo, y hasta que me di cuenta, que aún seguía con el, me parece que seguía con pobre, o con normal, ¿no? y claro, yo siempre suelo ponérmela, en la última vuelta, ¿vale? esa vez no me di cuenta, y también la puse en la última vuelta, pero, igualmente, me funcionó de maravilla, me puse en segundo, y tira, 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 a intentarla coger a esto, pero me di cuenta, que era la última curva, y no llegué, porque estábamos a casi 10 segundos, de Hamilton, yupi, igualmente, seguimos en, seguimos en, en la primera posición del campeonato, Nico Roswell, me parece que me ha puntuado, veis ahí, cuando va, para afuera, me cago, me descone la musiquita de Navidad, a ver, me gusta Navidad, pero no quiero que la pongan aún, por cierto, especial Navidad, va a ver, tranquilos, que ya somos 10 suscriptores, pues, 10 suscriptores, más especial de Navidad, para los especiales suscriptores, pues ya está, ¿no? Y así se dicen 10, los divertimos, y ya está, a ver, bueno, cuando llega 20 suscriptores, seguramente sea el día del cumpleaños, así que no hace falta que me miréis nada, tranquilos, no, os lo juro, no hace falta, me lo están con un compañero, pero no hace falta, y bueno, sigamos aquí, en esta curva, me voy demasiado, yo pienso que me iba para afuera, pues no, aguante como un campeonato, eh, yuppie, ¿no? Me creé como, yuppie, venga, bien, entonces, seguí, y vi que estaba, ya tres segundos, le dije, mi amor, vamos, tres segundos, una vuelta se le he quitado, bien, bien, está muy bien, pero, como no, el karma, hace, hace duelo, ¿no? Y le hice tanto duelo al karma, que, le dije, anda, tira, te voy a dar un poco de potencia, y, y empecé a correr un poco más, claramente, en estas, en estas curvas, ni en estas, ni en estas condiciones, no podía alcanzarle, pero, estuve a mi vuelta, hasta, hasta que, en la penúltima curva, no os voy a contar lo que pasó, pero, más a, eh, me parece que se dejó pasar, le dijo el equipo o algo, o algo así, porque se abrió tanto, que me dejó un hueco, un hueco, hermosísimo, vamos, en esa curva, justamente, me dejó un hueco, hermosísimo, y yo dije, pues, venga, vamos a, vamos a ver, si podíamos, si podíamos, entrar, claro, un hueco, no muy grande, pero que sí que se podía meter el coche, legalmente, ¿vale? ¿Por qué no legalmente? Porque estaba el ras, de, de ser una sanción, o un adelantamiento, ilegal, pero, al final, eh, no hubo nada, y, me parece que ya hemos metido en, el, enriquecido, enriquecido, perdón, si, ya le hemos metido, porque le hemos quitado un segundo, con el enriquecido, este coche, va de maravilla, corre, una bestialidad, y yo me quedé alucinado, cuando la primera vez, que lo probé, a Valtteri Bottas, o, no sé si fue Valtteri Bottas, o Massa, con el Williams, eh, y, y meter, enriquecido en la última vuelta, ahí, me desvío, y uso el plasma de nuevo, ya, ya se me está faltando, ya de la carrera, y de todo, aquí me voy un poco largo, pero bueno, igualmente, el coche sigue corriendo, corría bastante, vi que las bolas estaban, vamos, más que gastadas, súper gastadas, pero seguía la varilla, y yo dije, pues bueno, igualmente, me sirven para terminar la carrera, intentar, acortar tiempo, a Massa, y, y, ganarle la batalla, también en carrera, porque, le estoy ganando la batalla, de esto, me acabo en decir, que así que río, la batalla de carrera, y eso, me faltan las batallas, en puntos, que también le estoy ganando, porque ya tengo 101 puntos, me parece ya, ahí se me desvía un poco el coche, cojo todo el interior, luego por aquí, vamos, última curva, y yo dije, a tomar narices, a punto de alentamiento ilegal, y yo dije, vamos, ahí me alegre tanto, de que casi se me va el coche a la tierra, y yo dije, me cago en ir, pero me quedé segundo en esto, y conseguí que retener a mi compañero, ahí atrás, y bueno, esto es lo que os ha gustado, like, like, no, tranquilos, vamos a ver, como ha creado las posiciones, 18 puntos para el mundial, está muy bien, los gurias ahí, podio, también está muy bien, y 101 puntos, y aún así, espero que os haya gustado, largueis, suscribiros a mi canal, y, adiós, el equipo ha rendido al máximo, para conseguir este triunfo, con esto termina, la, 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 Gracias.